La Universidad de Granada va a organizar el próximo mes de mayo una gran exposición dedicada a Javier Egea. En ella se mostrará por primera vez parte del legado del poeta recientemente cedido a la institución académica. Los documentos de esta herencia literaria se están catalogando en la actualidad y Canal Sur ha sido testigo de ese proceso. Los 1200 libros del poeta Javier Egea son sólo una parte del legado que sus herederos han cedido a la universidad. Entre ellos ejemplares dedicados por Vázquez Montalbán, Ángel González o su compañero de grupo poético García Montero. Pero además hay fotografías, carteles y documentación relacionada con la vida y la obra del escritor. Lo más interesante, sus manuscritos, porque permiten conocer su manera de crear. Es muy interesante decir todo ese proceso creativo de Javier Egea con su obra, es decir, lo tenemos todo desde que empieza a escribir un poema, lo rehace, lo vuelve a rehacer y eso es muy, muy, muy interesante. La universidad digitalizará el legado de Egea para ponerlo en internet a disposición de investigadores y amantes de la poesía. Lo que queremos es dar a conocer la obra de Egea, es decir, todos sus manuscritos y aquella parte de la obra de su legado que se pueda acceder a él, es decir, que no tenga restricciones de tipo legal. Javier Egea es el primer autor contemporáneo cuya obra se guarda en la Biblioteca Histórica de la Universidad.